¡Vale, vale, vale! ¡Ahora sí! Demané la colaboración de Vicente Senchermé en esta canción, El Castel y mi Cheval. El meu moño ya es gris, mis amigos ya no están, me fama lesión, con solía tocar, decir boch de amor, no me marcha de ya, me conforme en pagar el joguer del meu castelo y mi Cheval. Y vaya el fantasma lo sol que aplique a estar, y el fantasma no es por contestar, y esconde el Seudo Sin cuando apliega la niñe. Hacen pasos está en el Castel y mi Cheval. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Chulatatana, 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 chulatata, chulatata.